buenas a todos aquí me van comentando bueno vamos a seguir con la guía el gta 4 la parte 32 y bueno vamos a hacer una misión de rainbow chino taking in the trash y bueno es una misión bastante sencilla que empezaremos ya y no i look after my friends i got a lot of friends important friends jimmy peggarino is a personal friend of mine more or less hey sweetheart hey my god you look like shit what's wrong nothing i haven't been to bed yet i'm in smoking crystal what are you a fucking idiot white dress motherfucker what is wrong with you give me a break okay i feel like death hey 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 what it's because i care you know that yeah i know that now speaking of the ice yeah they got it hey they left it where you said that's why i came over here can i get a goddamn copy yeah you look like you could really use some goddamn caffeine i'm fucking coming down asshole i feel like death fine whatever uh nico need you to go collect some garbage for me garbage yeah you wanted a career in waste disposal now you got can i get a goddamn coffee over here what kind of garbage with a lot of ice today go over to f between columbus and denver there'll be a truck waiting there three guys good guys friends of mine main guy's name is luca go okay hey sugar come here oh this will be over so you gotta stop me smoking this stuff ray you gotta stop me smoking this stuff ray fucking killing myself bueno después de terminar la secuencia y video tenemos que empezar la misión con bueno el primer objetivo es recoger el camión de basura en el que vamos a tener que pillar unos cuantos uno en las bolsas va el diamantes y entonces tenemos que recuperar los diamantes de de rey bochino y bueno lo primero pues como podéis ver estamos conociendo a los que trabajan para rey también y van vestidos de basureros y bueno nos tenemos que cambiar nosotros también en la ropa ahora nos la dan y bueno ahora cuando nos cambiemos empezamos la misión en unos breves instantes está cargando y bueno ya como podéis ver nico ya está con la ropa basurera y tenemos que subir al camión y bueno tenemos que hacer creo que son dos o tres recogidas y bueno como siempre os digo pues tenéis que seguir la marca al gps aunque en este caso no no la veis mucho caso si miráis el punto pues podemos seguir más o menos así un poco con lógica pues ya llegaremos sólo que vamos en dirección contraria igual eso se puede complicar un poco las cosas bueno ya estamos paramos junto a la señal amarilla que está aquí justo yo voy a cambiar la cámara como habéis podido ver ya tenemos que apretar el l1 pues para ano el x el x para reaccionar el triturador de basura a ver si lo he hecho mierda que creo que ostras joder no se sube joder se ha quedado ahí atrás a ver si le cogemos a ver estoy mirando a ver si se monta joder pero que que gilipollas vale ya estoy a la altura a ver si te montas ya montate ya cabrón vale ahora tengo que ir al segundo lugar para la recogida de diamantes y bueno ahora si seguimos la la señal del gps que es lo más fácil en vez de hacer la maniobra para la vuelta pues vamos por aquí la vuelta y bueno no esta misión es bastante corta así que en un instantes se termina a ver si seguimos no falta mucho creo que hay que bueno vamos por aquí vamos a ver si no no ¿Sabes cómo la pinta a Rey si descubriera que las diamantes perdonemos? ¿Tiene un templo? ya en su posición, esperamos, a ver si se coloca, y vale, ya está, ahora a ver qué pasa, vale, eran dos puntos de recogida, antes de que nos empiecen, antes de que empiecen a seguirnos, entonces, bueno, ahora lo único que tenemos que hacer, pues seguir a la marca amarilla, el rastro amarillo del GPS, y bueno, tenemos que ir hasta el punto de entrega, que está en la lonja sur, hay que tener cuidado, sin ir muy rápido, porque los camiones estos no son muy maniobrabes, bueno, que no son fáciles de maniobrar, y a ver, vamos a ir mirando de vez en cuando para atrás, para saber cómo va la situación, vale, poco a poco, ya estamos acercándonos a la zona, yo creo que ya estamos enseguida, después de este par de cuestas, la curva a la derecha, ya estamos, yo creo que ya los hemos, ya hay camiones de basura ahí, así que, yo creo que estamos en breve, sí, 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 ya está, ahora entramos para la izquierda, y bueno, a ver si no nos liamos, mierda, no sé para qué me meto para aquí, lo único que hago es perder el tiempo y liarla más, bueno, está ahí, así que tampoco no hagáis esto, bueno, me estoy cargando aquí todas las vallas, pero bueno, ya está, vamos a la marca amarilla, y bueno, la misión ya está finalizada. Vale, como podéis ver, hemos finalizado la misión, ya estamos con bastante pasta gansa, que nos han dado 9 mil dólares, y bueno, tenemos mucho del atraco que hemos hecho, y bueno, ahora estamos llamando a Raybo Chino, pues para comentarle que ya hemos dado 9 mil dólares, hemos terminado con el trabajo, bueno, pues ya hemos finalizado la misión, y bueno, la siguiente misión, pues viendo el mapa, por ahora creo que tengo la opción de Raybo Chino, o la de UL Paper, cuando me llame, pero bueno, voy a hacer la de Raybo Chino, y para eso voy a llamar al Tarsi, y bueno, me voy a acercar a donde está él, y bueno, pues con esto ya me voy despidiendo de esta parte del vídeo, bueno, esta parte de la guía, y bueno, espero que os esté gustando esta guía, y bueno, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! Gracias!